Oye Rusia ya hay que terminar esta guerra, solo firma este contrato. El Santo Papa, bendición. No negarás que firmas o tendrás la rebelión. Quizás se enfade que eso es ley en todas las regiones. Y podrás ditar diciendo que es producto de presiones. Clamaremos, habeas corpus. Tiranos sean cautelosos. El reino ordenará un arresto si no hay un motivo. Si no deseas otro castigo, firma la legislación. No hay equipo, igles, estado o habrá revolución. Y esto se extenderá. Con mantequilla en paz de libertad. Con las páginas del tiempo usar la ley de todo el mundo. 800 años de clamor de pueblos que han luchado Para desarmar las garras de los despotas reinados. Con derechos al nacer. Sin importar de dónde ser. Está escrito en las Naciones Unidas. Ley de cada juez y su mazo.